El legado es que lo que dijo él se puede sintetizar, hay una gran obra, pero se puede sintetizar En lo que dijo él, cuando ya es un hecho de muerte, pocas horas antes de morir, lo llamó a una delegación de opositores de la ciudad de Hondín Le contaron el hilo nacional, en honor a él, y él sabiendo las circunstancias suyas dijo, la lucha continúa, la lucha continúa y viva Cuba Libre Eso para mí sintetiza su legado, mi padre fue un comandante de la cúpula, uno de los dos o tres dirigentes más importantes de la reunión en el año 59 Cuando pudiendo haber, llegó a esa encrucijada en el camino que podía haberse acomodado Y haber construido el camino más fácil, haber gozado de privilegios toda una vida mientras la patria se destruía Y mi padre supo lo que había que hacer, cuál era el camino correcto Denunciar la cúpula comunista, oponerse, tratar de dar una alerta al pueblo cubano para que reaccionara y asumir las consecuencias